Muy buenos días, Patti y Omar. Vámonos directo con la información de lo que circula en las redes sociales, porque la Semana de la Moda de Nueva York fue el evento que 81 personalidades de la moda eligieron para lanzar su protesta en contra de las políticas migratorias que Donald Trump ha promovido desde que asumió el poder. Diseñadores de moda, modelos, fotógrafos, estilistas, editores y activistas unieron sus voces para crear un video bajo el título Soy un inmigrante, mostrando los rostros como los de Adriana Lima, Diane von Furstenberg, Winnie Harlow, entre otros. Con una frase sencilla y fuerte, soy un inmigrante, estos íconos de la moda le expresan a Donald Trump su sentir sobre las políticas migratorias. Vamos a ver. Soy un inmigrante. Soy un inmigrante. Mi nombre es Radhika, ahora me aprovación. Soy Cuba Tornado Scott. Soy un inmigrante. Mi nombre es Carmen Carrera. Soy inmigrante. Worship David Yang. Soy un inmigrante. Hola, soy Leo Tapau. Soy un inmigrante. Con esta campaña de la revista W Magazine, el mundo de la moda se une al mundo de los científicos, de los artistas, de las estrellas de Hollywood, para poner un alto y expresar que los migrantes es lo que hacen muy grande a las industrias de Estados Unidos, como lo es la moda. Y bueno, vámonos a otras noticias, porque al parecer la popularidad que la empresa Uber logró adquirir por sus servicios al principio, poco a poco, se ha visto empañada por los escándalos políticos, sociales de su líder Travis Kalanick, y ahora por demandas relacionadas con acoso sexual al interior de sus oficinas. Se dio a conocer que una ex empleada de Uber denunció haber sido víctima de acoso sexual y además fue amenazada para que no diera a conocer este hecho tan lamentable. Susan Fowler hizo la denuncia a través de un blog, en el que además detalló no ha sido la única agredida y sus superiores estaban al tanto de todos, sin embargo, quien recibió una amenaza de despido fue ella, y si esa información llegaba al área de recursos humanos. Ante tales declaraciones que se hicieron vilales a través de las redes sociales, Kalanick aseguró que contribuirá con las investigaciones, además de que castigará al responsable, pues estas acciones, dijo, no son permitidas por ningún motivo en su compañía. Pero las explicaciones de Kalanick no han sido suficientes y el hashtag delete Uber o borren Uber nuevamente retomó popularidad por parte de los usuarios para castigar a este caso de acoso sexual, que aún sigue pues denigrando al género femenino, causando gran polémica, todo esto después de lo que sucedió al formar Kalanick parte del equipo de asesores de Donald Trump, y lo cual le acarreó una ola de, pues, baja popularidad, y muchas personas, sobre todo en los Estados Unidos, que borraron la aplicación de Uber, ya veremos cómo, si logra salir bien librado de este nuevo escándalo. Y para promover el uso y la importancia de la energía renovable, se dio a conocer el barco Energy Observer. Se trata de un catamarán capaz de generar hidrógeno a partir de 130 metros cuadrados de paneles solares, dos turbinas de viento, una cometa de atracción y dos motores eléctricos reversibles. Este será el primer barco que recorrerá el mundo entero empleando únicamente energía solar, viento e hidrógeno, y será el ejemplo para una transición de combustible a una opción que ayude a disminuir la contaminación del medio ambiente. Es una mirada, sin duda, a las energías del futuro. Se estima que el barco zarpe el próximo mes de mayo desde París para navegar cerca de seis años y visitar 50 países. Los líderes de la misión son Victorien Erizard y Jérôme de la Foise, y los acompaña en el viaje dos marineros profesionales, un ingeniero y un camarógrafo que documentará toda la experiencia. Este barco sigue la travesía del Solar Impulse, el avión que recorrió el mundo únicamente con energía solar. Así que estaremos muy pendientes y, por supuesto, de cómo se van desarrollando las energías limpias.